Me escuriste, me perseguiste Su basura al mirar me odia, me exingue Ya, oh, ay, otro día más Ya, oh, ay, una peda más La noche oscura me deja desnuda Su basura me tira y vuelve a su tortura Ya, oh, ay, otro día más Ya, oh, ay, una peda más Mi alma se está desvaneciendo y temo Mis manos dejan de convertirse en huella Estoy ausente de mí, mis ojos ya no pesan Señor, terrores que arpan mis manos Y en su sombra hostil me guardan su recaso Ya, oh, ay, otro día más Ya, oh, ay, una vida más Mi alma se está desvaneciendo y temo No, 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 no Ya, oh, ay, otro día más Llega la muerte y me toca suavemente No necesito más fe, estoy viva nuevamente Señor terror, me descubriste Señor terror, me perseguiste Mi alma se está desvaneciendo y temor